Clínica de Medicina Interna ofrece para usted los servicios de Medicina Interna, Medicina General, Nutrición, Neurocirugía, Cirugía General, Laboratorio de Análisis Clínicos. Hasta el momento, también hoy no ha habido ninguna queja formal, no, aquí en las oficinas. En los días de sábado y domingo, lunes, hubo un guardia en Canaco, en el cual estaban apoyando para hacer cualquier queja. De conformidad, cualquier alumno, algo que no hayan respetado, cualquier que tuviera. De la escuela, ellos lo van a canalizar y no la pasaban solos. De hecho, ellos tenían ningún número particular, pues se presentaban algo así para hablarle directamente. Estábamos así, nosotros hicimos lo propio, estuvimos haciendo rondines, varios tiendas comerciales, donde se encontraban, donde hicieron observaciones. Más que nada, porque había precios en X producto, pero ya eran errores de los niños empleados, ¿no? Que si había un portaprecios en una mesa, por decirlo así, es que se refería a otra y así la hacían las observaciones que la cambiaban. Y que la pusieran en su lugar. Cosita de esos detalles. Clínica de Medicina Interna, Quintana Roo, 106, entre Pesqueira y no Reelección, Colonia Centro. Teléfono 120-6006.